No tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Que cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya nace Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me dio Estás junto a mí, muy bien y muy bien, yo me siento tan feliz Voy a meter tu gran tamaño, me gustaré como tú Te comprenderé, mucho más y menos, la vida me enteré Papá, papá Papá ¿Quieres decirte papá? Que si algo nada cambiar, estaremos siempre juntos